Aprender a mi público, María, cree que no la van a sacar. Ella dice que ella canta muy bien y aquí nos haría buscarla así. Duele reconcernos, duele equivocarse y duele saber que sin días me fui, porque al principio me perdí. Aprender a servir, siempre me hiciste como quisiste. Porque siempre es tu equivocación.